¿Cómo me gustan los software defense? Listo, ya lo dije. Muy a menudo solemos escucharnos muy exigentes a la hora de hablar sobre qué es lo que nos gusta en un videojuego. Y para serles honestos, yo también me incluyo en esto, aún considerándome alguien muy abierto a la hora de elegir qué jugar. Pero, si bien por lo general buscamos una buena historia, una gran jugabilidad, gráficos increíbles, o que sea un multijugador para poder echar unas partidillas con los amigos, dejamos muy de lado este gran catálogo de juegos etiquetados como juegos casuales. Esos juegos los cuales puedes darte el lujo de dedicarles una partidilla en cualquier momento random del día. En los que esperas el autobús, dejándolos para matar el tiempo antes de una cita o una reunión, estos juegos, a pesar de no ser tan mencionados, se encuentran en nuestro día a día. Y justo aquí es donde entran los tower defense. Si nos ponemos a buscar juegos con la misma etiqueta de casuales, encontraremos una gran cantidad de estos mismos. De peleas, de puzles, shooters, hay una gran variedad. Pero, ¿por qué creo que los tower defense son asombrosos? Bueno, creo que son perfectos para esos momentos random del día, donde realmente ocupas que pase el tiempo. No sé ustedes, pero yo siento como un izquierdazo al hígado al momento de querer probar un juego casual, y lo primero que me sale son las mejores ofertas de inicio de sesión. Con los juegos bien listos para bajarme varo sin antes iniciar una partida. Esto lo encontramos en juegos de cartas, cualquier juego que involucre desbloquear un personaje. Que, es verdad, está el solitario, busca minas, ajedrez, buena variedad y simples, pero los tower defense van más allá. Ya sé que tenga un modo arcade, semi-infinito, o que esté repartido por niveles en el cual el mapa y el catálogo de estructuras cambie para otorgarte una experiencia refrescada al momento de comenzar cada nivel, ya sea que tenga una historia o solamente jugar para pasar el tiempo, y hay una gran variedad de juegos de este estilo allá afuera. Por mencionar algunos, y de los que fueron más impresionantes en su momento, el Plantas contra Zombies. De hecho, si no mal recuerdo, el primer juego de este género que llegué a probar fue uno en el cual tenías que defender una fruta de que llegaran insectos a comérsela. Bastante simple, pero allí es donde está la magia de estos juegos casuales, que se mantienen intensos, entretenidos y simples. Ya con el tiempo, he ido topándome con otro par de este mismo género que sigue estando igual de buenos. Siento que es porque al momento de crear un tower defense, los desarrolladores ya saben a lo que apuntan. Una experiencia. Aunque a decir verdad, no todos los juegos casuales que se lanzan están por el simple hecho de que los creadores se han propuesto como meta revolucionar el género. Incluso cuando escribí este video y lo comencé a grabar, antes de llegar a mi casa, mientras venía en el autobús, estaba jugando un tower defense en el camino. Y lo vuelvo a decir, no me considero alguien muy exigente a la hora de elegir qué jugar. Prefiriendo ir a lo simple y rápido en los momentos que no tengo tanto tiempo como para prender la consola y esperar a que la bandita se conecte a jugar. Pero aún así, otros juegos casuales como los de colección de cartas, los juegos de unir piezas del mismo tipo o color, combate por turnos o de peleas, no terminan de atraparme del todo en este tiempo casual que busco. Necesito estar relajado, pero no tanto, como para poder planear una estrategia sencilla, prever el rango de mis defensas, y si nos vamos a los extremos, ver la cantidad de daño que meto y cantidad de enemigos por ronda. Y a eso me refiero, los tower defense pueden complicarse tanto como uno quiera. Por eso creo que son perfectos casuales. Aunque también existen los juegos de gestión de recursos, pero la verdad aún no siento que les haya dedicado un tiempo bien como para poder hablar de ellos tranquilamente y analizarlos como el tipo de juego que son. Pero si buscas un juego casual para aquellos ratos de espera, te invito a probar un juego de este estilo. Hay gran variedad allá afuera, tanto para PC, consolas o donde prefieras jugar este tipo de juegos. En mi caso, móviles. Sé que este no es un gran video sobre el análisis de los tower defense, pero quería compartirles mi opinión acerca de este tipo de juegos. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que debe ser así, recuerden dejar un nuevo video en me gusta y compartan con sus amigos, que eso ayuda muchísimo a seguir creciendo como comunidad. Esta es solo mi opinión sobre los tower defense, pero cuéntame, ¿tienes algún juego casual favorito que nos recomiendes? Déjalo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes ahora mismo aquí en pantalla, como en la descripción con su enlace directo, por si es que gusta seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Suscríbete y activa la campanita!